Bienvenidos a la sección de Socializando, el día de hoy les traemos las mejores noticias del mundo del espectáculo, aquí en Ponte el Día con Andy Piquero. Les comparto que estaremos hablando en esta sección de nuestro Ricky Martin y de la reina Isabel. Ricky Martin demanda a su sobrino por extorsión por 20 millones de dólares. Ricky Martin tiene fuertes argumentos después del escándalo que sufrió por ser llevado a la corte en Puerto Rico por un sobrino que lo señaló por supuesto abuso sexual. Ahora Ricky respondió de manera contundente y demandó a su familiar por la cantidad de 20 millones de dólares. El actor y cantante puertorriqueño dice que ha sido perseguido, asediado, acosado, acechado y extorsionado por quien describió como una persona inadaptada y esa persona es su sobrino por lo que ahora Ricky Martin tomó acciones legales. Este jueves 8 de septiembre falleció la reina Isabel según informó el palacio de Buckingham. La monarca falleció de 96 años de edad a los cuales pasó 70 en el trono, el periodo más largo en la historia de la monarquía británica. Isabel II tenía días descansando en su castillo de Balmoral en Escocia, donde estaba bajo supervisión médica permanente y a donde hoy se dirigieron sus cuatro hijos y sus dos nueras, así como su nieto el príncipe William y su esposa la duquesa de Cambrite, para acompañarla en sus últimos momentos. Quien no había llegado aún hasta hace algunas horas era el príncipe Harry y su esposa Meghan Markley, quienes en años recientes causaron controversia al renunciar en sus títulos para irse a vivir a Los Ángeles. Con la muerte de la reina, el príncipe Carlos automáticamente se convierte en el rey de Inglaterra y monarca del Reino Unido. El funeral de la reina está planeado desde hace varios años en un protocolo denominado London Bright, que comprende de varias acciones al llevarse a cabo desde el momento de su fallecimiento. Gracias por acompañarme el día de hoy, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que se las voy a dejar por aquí y nos vemos pronto.